Música Matices es nuestro programa de entrevistas aquí en Radio y Televisión de Guerrero donde platicamos con líderes sociales, representantes de asociaciones, políticos, líderes, por ejemplo, religiosos, en fin, con los rostros de aquellos que le aportan algo positivo, claro, a nuestra sociedad. Recuerde que pasamos los jueves a las 7 y media de la noche antes de la edición de noticias y luego lo repetimos el sábado por la noche, o sea que si nos está viendo en jueves o en fin de semana, muchas gracias. Y si nos está viendo a través de las redes sociales, ayúdenos a compartir, a darle like. Estamos tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Radio y Televisión de Guerrero específicamente hay una lista completa de reproducción, una lista completa de reproducción de matices. Bueno, hoy recibo con muchísimo gusto aquí en el programa al regidor de Morena, Jonathan Márquez Aguilar. Vamos a platicar sobre su trayectoria como líder social y ahora que llegó a la regiduría, pero también él es secretario de organización de Morena. Ahorita vamos a platicar cómo han sido estos años de Morena, porque le decía yo al regidor, pues usted empezó ahí en Morena como muchos cuando no había nada, cuando no había presupuesto, cuando no había ningún tipo de poder todavía y a picar piedra. ¿Por qué dijo me voy con Morena? Claro, pues sirve en primeramente agradecerte por tu espacio aquí en tu plísimo auditorio. Pues sí, fíjate que nosotros iniciamos cuando en el 2012 aproximadamente, estábamos nosotros en la efervescencia, ya teníamos pues algún camino transitado. Yo era maestro, ahorita tengo licencia por el artículo 43. Fíjate que nosotros estuvimos ahí trabajando desde el principio por la causa Andrés Manuel López Obrador. Cuando se fundó Morena desde el inicio, nosotros teníamos la ideología de que Morena pues iba a ser un partido o es un partido con la gente cercano, con las bases. Muchos de nosotros criticábamos a los otros partidos y la verdad pues nosotros tenemos que poner el ejemplo. Al inicio no teníamos un edificio, estábamos ahí en 5 de mayo en Mina, la esquina que domina, por ahí se quedó. Luego dicen que ya los que nos acordamos de ese dicho ya tenemos cierta edad, mejor entonces. Ya mejor no hay que decir. Sí, así decía, ¿no? Sí, la esquina que domina. Bueno, ya tiene rato, ahí nos quedamos, fíjate, ahí estábamos, ahí para, fíjate, algo bien interesante. Cuando nosotros iniciamos no había presupuesto, éramos solo, pues estábamos como movimiento, mucha gente recordará. El presidente quería ahí, por segunda ocasión, era cuando... Que era la segunda del 2012, así es, primero 2006, luego 2012, así fue. Y ya estaba buscando ahora por el movimiento de regeneración nacional. Así es, así es. Y cómo es que un ciudadano, hay que decir, el regidor tiene su base social, su liderazgo en la zona de renacimiento, ¿no? Sí, así es. Cómo es que dice, yo me voy con Andrés Manuel López Obrador o con estos ideales de izquierda, ¿no? Sí, fíjate que nosotros, bueno, desde el magisterio participamos también ahí en la lucha social y nosotros coincidimos con tanto, con muchos compañeros maestros que también trabajaban en lo mismo. Vimos la carencia, vimos la necesidad y coincidimos con la ideología de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República. Él también, también decía, bueno, también él está en la lucha y mucha gente nos apoyaba. Nosotros decíamos, pues compañeros, pues vamos a organizarnos. Y a la par de que nosotros caminábamos, pues también el ahora presidente Andrés Manuel caminaba, veíamos muy difícil que le dieran la candidatura por el PRD. Fue algo complicado también. Nosotros al principio, pues ya sabes, la gente no apoya, ¿no? Decían, ah, son los de Morena los que no dan nada, así. Y allá en Renacimiento, pues era un poquito más complicado todavía. La carencia es mucha, hay que decirlo, en Renacimiento, la parte de la sabana, la parte del callaco, hay muchas calles sin pavimentar todavía. Todo esto ha sido, bueno, por el abandono de más de 70 años que hemos estado nosotros, ¿no? Ahorita, cuando nosotros iniciamos, fue prácticamente por eso, hacer la lucha, hacer el cambio, aportar a la gente, como tú ya lo decías al inicio del programa. Y bueno, desde el partido, desde el movimiento que nosotros empezamos a hacer, empezamos a organizarnos, pagábamos la renta al principio del local, ahí nos cooperábamos, unos pagaban el agua, otros pagaban la renta, y empezábamos a trabajar. La gente, nosotros siempre hemos estado en la gestoría, la gente nos lo solicita, la gente nos decía, ocupo maestro, ocupo un medicamento, mire, fíjese que tengo a mi hijo enfermo, y ahí estábamos nosotros, oye, fulano, compañero. Ah, sí, y entonces ahí es donde nosotros nos metimos a la gestión. Y la gente se va dando cuenta, vamos trabajando, y vamos trabajando con esos principios. Nosotros, al principio, pues lo hacíamos sin nada. Nosotros, como docentes, como maestros, pues lo hacemos también porque somos un ejemplo en la comunidad. ¿Dónde daba clases como maestro? ¿Qué era, primaria? Primaria, es primaria. Es que la primaria tiene particularidades, diferente a un maestro de secundaria, de universidad, porque ahí es el contacto directo con lo más valioso que tiene la familia, con los niños. Así es, así es. Yo empecé en la postal, de ahí en la postal me fui a la Zapata, y de ahí en la Zapata, en la Sabana, y ahí estuvimos en la colonia Marroquín, fraccionamiento Marroquín, ahí es donde nosotros nos damos cuenta, de verdad, con la gente. Cómo, pues te decían, nos solicitaban, pues, este, nos solicitaban cosas, y nosotros teníamos que participar, decirle, compañero, compañera, un día, esto me conmovió mucho, la verdad, porque un día me dijo un niño, oiga, maestro, ¿y no se va a comer eso? Y le dije yo, oye, pues ya eran las cuatro de la tarde, digo, ¿no has comido? No, dice, no he comido. Digo, no, pues cómetelo. Nosotros, digo, seguramente, pues tenemos la quincena, que no es mucho, ¿no? Pero cuando menos ahí está el niño, pues no sabemos. Y ahí son las historias, digamos, reales, que conmueven, y situaciones verdaderas. Pues no una historia viral de redes, sino algo que dice uno, le pasó, y aparte te das cuenta de todas las carencias que tienen estas colonias. Pues mencionaba la Sabana, la Zapata, la Postal, ¿no? La Postal, allá los maestros se dan cuenta de esas carencias. Nos damos cuenta porque, como bien lo comentaste ahorita, nosotros al entregar al niño, pues le decimos, oiga, señora, ¿por qué no ha comido el niño? No, es que mi marido no tiene trabajo, yo no tengo estudios. Y ahí empieza la situación, ahí empieza el cómo podemos nosotros participar de manera positiva. Fuimos creciendo con otros compañeros, fuimos ayudando a la gente, y en la medida que apoyamos a la gente, pues la misma gente dice, oye, pues ahí me resolvió el maestro, ve con el maestro. Y así empezamos. ¿Y qué pedían? Por ejemplo, temas, porque a veces al maestro en la escuela van y le dicen, ayúdenos con la calle, que la escuela tenga el techado, en fin, uno quiere que, siendo docente, quiero pensar, que la colonia o la zona donde se encuentra su escuelita, voy a decir así, escuela con cariño, no diminutivo, o con el cariño que le tiene uno a la escuela, pues finalmente mejore todo el entorno, y supongo que así le pasó. Así nos pasó, nosotros iniciamos, ya cuando, pues ya teníamos un núcleo de gente ya importante, me acuerdo en la postal, saludos a la postal, la compañera Alejandra nos ayudaba mucho, compañera, la compañera Mago, varias señoras. La postal está ahí por Zapata también, en esa zona, ¿no? Ándale, en la zona, antes de llegar a la Zapata, ahí la gente, pues yo les decía, pues vénganse, salió la convocatoria, miren estos documentos, y ahí vamos con la gente, a tocar la puerta del ayuntamiento, a veces nos daban, a veces no, pero lo importante es que nosotros estuviéramos en la unidad organizados. Es lo que yo le decía a las señoras, regularmente, fíjate, hay algo curioso, ahí participan las señoras, las señoras son las principales, las que les decía, miren, vamos a estar a la convocatoria, vamos a entregar los documentos. Íbamos, y cuando salía, maestro ya salió, ah, pero cuando no salía, maestro, usted me dijo, ahí así agárrate, porque sí. Entonces ya nosotros explicábamos, ¿no?, que es importante que nosotros nos mantuviéramos en unidad. Y bueno, es importante lo que tú dices, porque fíjate, nos pedían también a veces ataúdes. La gente, pues regularmente, uno no está preparado para morirse, ¿no? Entonces el tema del sepelio, el tema de conseguir el mismo ataúd de la tierra, se complicaba. Entonces ahí nos tocó también otra de las historias en donde nos pedían a nosotros apoyar, y con gusto nosotros hablábamos al DIF, hablábamos en aquel entonces en panteones, nos movíamos como ya más o menos sabíamos el camino, decíamos, mire, no se preocupe, lo vamos a platicar con la gente. Y sí, ahí hacíamos la cooperación. Éramos nosotros como maestros, somos los líderes de la comunidad, somos el centro. Y claro, los directores, con el apoyo de los directores también, que la verdad yo he tenido directores bastante buenos que me han apoyado, porque desde el primer momento que dicen, no, Márquez, no vas, quédate en tu grupo, pues ahí ya uno dice, bueno, pues ya no puedo, señora, discúlpeme, ¿no? Este es mi trabajo. Entonces ya tienes que arreglártelas tú para después, a ver, mire, la veo después de las seis, la veo en los turnos despertinos regularmente, es cuando es más recurrente, digamos. Pero tiene, ahora que menciona, y que estamos hablando de todo eso, tiene que ver también con los valores, con la voluntad de uno como ser humano, porque uno podría hacer su trabajo y decir, yo nada más doy la clase en mi salón y no me importa lo que pase alrededor, y no me importa si el niño ya comió, no, si tiene un problema familiar, o sea, el maestro tiene también esas responsabilidades de la vieja escuela, ¿no? Ahora que se habla tanto de libros de texto y no vamos a entrar en esa parte. Pero el papel del maestro es fundamental. Es importante, es importante porque precisamente, digo, yo conozco a varios maestros que le entran a la gestión, y le entran voluntario o involuntariamente, porque tú no puedes ser tan inhumano como para ver a un niño así, ¿no? O sea, una persona, por más así que diga, muy dura, muy tiene que tener o tenemos la sensibilidad, y como maestro, pues a ver, vente, o cuando menos platicar con la señora, señora, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué se requiere? ¿Qué ocupa? Y fue así como nosotros desde el núcleo empezamos a platicar con la gente, empezamos a hacer más, cada vez más, y ya cuando nosotros ya empezamos a decir, compañeros, pues miren, estamos en un movimiento, estamos participando, a nosotros nos invitaron desde el 2013 a formar parte del comité municipal, yo fui secretario de trabajo y previsión aquí y aquí, estuvimos en Acapulco, el presidente era el doctor Marcial Rodríguez, la secretaria, la compañera Rosy, que está en Capama, le mando un saludo, y éramos un comité muy unido, y empezamos precisamente, ya era partido, ya éramos movimiento, todavía no iniciaba Morena, entonces la importancia de estar unido, la importancia de ir trabajando, y sobre todo, Irving, yo lo que les digo, y bueno, lo que comentas tú, el aspecto positivo es ayudar a la gente, ¿qué es lo que hacíamos ya como movimiento? Informábamos a la gente, esto está pasando, cuando las reformas estructurales, nosotros nos poníamos en el zócalo, y decíamos, miren, esto está así, está allá, la información es básica, la que fue la, bueno, la energética, pero también la educativa, ya como maestro. Sí, a nosotros nos pegó mucho la educativa, la verdad, nosotros muchísimo, el tema del examen, y nosotros, pues la verdad, se fue la carrera magisterial, ¿no? Así es, se fue todo, eran reformas que la verdad, bueno, ahorita ya han estado, pues poco a poco las están disolviendo, que para nosotros es muy bueno, pero también es importante que la gente sepa, ¿no?, qué es lo que pasaba, o qué es lo que está pasando, y cuando tú le das la certeza a la gente, o le informas, pues la gente dice, oye, pues sí es cierto, nosotros, por ejemplo, cuando íbamos, ya sabía la gente, miren, señora, nosotros no le vamos a dar despensa. Ahorita me platica de eso, porque en aquel tiempo era el tocar, y sigue siendo la estrategia, ¿no?, tocar de puerta en puerta y de casa por casa, llevando, en este caso, el mensaje. Déjeme hacer un corte y vamos a regresar rapidísimo, no se vaya aquí en Matices. Seguimos aquí en Matices, aquí en Radio y Televisión de Guerrero, y estamos platicando con el regidor Jonathan Márquez Aguilar, le decíamos que él también es secretario de organización del Comité Estatal de Morena, pero estamos platicando de los inicios del partido, y pues de eso se trata Matices, lo digo siempre, de presentar a la gente que va aportándole algo a nuestra sociedad, y en este caso, como gestor social, como líder, ahora ya también con compromisos, ¿no?, porque con el tiempo se van adquiriendo, en el caso de regidor, pero decíamos, entonces, era tocar casa por casa y llevar el mensaje, cuando verdaderamente, pues eran un movimiento, no había ni presupuesto, ni recursos, ni cargos, ¿no? Así es. Sí, nosotros iniciamos básicamente, fue la estrategia cuando fuimos candidatos en el 2015, a nosotros nos dieron nada más 10 lonas, y nos dijeron, aquí están los formatos, aquí está tu diputado. Para diputado, del distrito 6 local. Empezamos, aquí están tus lonas, aquí están tus formatos, empieza la caminar, y así empezamos, la gente a veces no nos recibía, decía, ah, sí, son los de Morena, no, miren, por favor, había gente educada, había gente que no, pero lo que nosotros siempre tratamos de hacer, era informar a Ciudad de América. ¿Era 2000 qué? Era 2015. ¿2015? Ya, 2015, ya estábamos. Digamos que la euforia de Morena, también la vimos ya en el 18, ¿no? Ya en el 18, sí. Y ya con el presidente también en la boleta. Así es, en el 2015 eran los inicios, nosotros nos preocupaba, la verdad, que no se constituyera como partido, la verdad, estamos muy preocupados, ya ves que piden, bueno, el 3% para que cuando menos se lograba. Nosotros los candidatos a diputados en aquel entonces, logramos ese 3%, y nosotros fuimos, cuando vimos los resultados, Morena se logró, porque hay veces que no se logra el registro del partido, entonces ha sido una lucha, y yo lo que le digo a la gente cuando platicamos, esta es una lucha permanente, nosotros tenemos que estar caminando, platicando con la gente, y lo disfrutamos, porque bueno, ya ahorita en el 18, como dices tú, pues ya la efervescencia, pero antes de llegar al 18, fue toda una odisea, fue toda una complicación, nosotros en el 18 todavía seguíamos, yo seguí dando clases, continué en las aulas, y bueno, se vino la pandemia y todo lo demás, ya hasta en el 21, que regresamos, ya llegamos a la regiduría, pues bueno, ya aún así atendemos a la ciudadanía, la verdad, donde nos pedían, nos solicitaban calles, adelante lo que estamos haciendo, la gestión, sobre todo Irvin, lo que la gente quiere, es ellos cuando confían en ti, pues confían en lo que dices, y nosotros tratamos y hacemos el esfuerzo, y le decimos, mira, esto se puede, esto no se puede, desde la regiduría, hablamos también con algunos compañeros, compañeras, que también se han sumado desde el inicio, y le decimos, a ver, padres de familia, ayúdennos, vamos a cambiar la comunidad, a veces nos preguntan, o a veces nos dan la queja, oiga maestro, es que fíjese, vino fulano de tal aquí, a decirnos, no, entonces no es de Morena, compañeros, no es de Morena, el de Morena viene, no mentir, no robar, y no traicionar, esos son los principios, que nosotros tenemos Irvin, y desde que iniciamos, hasta ahorita, hemos continuado así, en la regiduría, bueno, nosotros, hemos estado, que también hayan de llegar muchos casos, recordando el del niño, que decía, que no había comido, cuánta gente no recorre las regidurías, todos los días, buscando, qué dinero para el pasaje, dinero para el medicamento, y ahí andan tocando las puertas, ¿no? Claro, nos ha tocado apoyar, te lo juro, nosotros, no lo subimos, a las redes sociales, tratamos de ser más, pues más, el compromiso es, de corazón, cuando ayudas a la gente, no lo publicamos, mira, ayudamos, no, no, ayudamos a la gente, y la gente, pues lo sabe de cierta manera, porque ellos son los que reciben el apoyo, entonces, cuando la gente va con el medicamento, me tocó un caso de una nitropoyetina, yo no sabía cómo, cómo, de dónde sacarla, y recuerdo con mucho cariño, que nos ayudó una compañera, que estaba en salud, la nitropoyetina ya es una, un medicamento caro, cuando dice, vale 3,500, digo, ¿cómo que vale 3,500? Y la señora no tenía nada, entonces, cuando nosotros le dimos, nosotros apoyamos, es importante, yo con todo respeto, le digo a la gente, miren, a mí no me hablen de ferias, no me hablen, porque la verdad, el recurso es poco, y con eso, nosotros tratamos de apoyar a la que haya la gente, y para que la gente vaya de la mano, que luego piden recursos, pues, que para el baile, el jaripeo, la corrida, tú sabes, entonces, sí está bien que lo hagamos, se hacen, pero hay otras prioridades, cada regidor irá enfocando, sus esfuerzos a como sea, usted dice, yo voy con la parte social, así es, nosotros estamos al 5 en la parte social, inclusive le digo a la compañera, oye, que viene para una corrida de todos, que mayordomía, dile que ahorita no podemos, que vamos a estar al pendiente, que quiere hablar contigo, bueno, que pase, yo le digo lo mismo, ¿por qué? porque a nosotros, fíjate, hay mucha gente, bueno, como maestro te das cuenta de muchas cosas, hay mucha gente que lo necesita, a veces ahorita con lo de las lluvias, pues necesita lámina, y ahí tenemos nosotros, entramos con mucho gusto, a ver señora, sí, miren, aquí podemos apoyar con la lámina, lo que nosotros ahorita estamos haciendo, son brigadas médicas, el día jueves pasado, no sábado, hicimos una brigada médica en los órganos, ahí en la colonia Nueva Belén, no sé si yo vi que es para adentro, donde está el puente, ahí fuimos, fueron como 120 personas, los niños presentaban en la piel, un problema de, como ronchas, entonces los médicos decían, a ver señora, yo les pregunté, le dije, oye, hay mucho niño con ese tema, o sea, llegaron varios igual, varios niños ahí, y ahí le entra salud municipal, se coordina, nosotros, nosotros directo, compramos el medicamento, exactamente, como regidor, compro el medicamento, alguna parte nos los dona la gente, porque la gente que sabe, oye, yo tengo, mira este que no lo ocupé, pero ya va a caducar, tráelo de todas maneras, y que era lo de las ronchitas, si nos decía el doctor, que era el agua, que porque el agua está sucia, y que ahí tiene, y el calor, bueno, yo ahorita con lo del calor, de pozo, es el agua de, cuando le dicen pozo artesano, el pozo artesano, cuando, porque yo les preguntaba, cuál es el problema, no, es que el pozo, es artesano, y por esa razón, pues ya los niños tenían, este, entonces ya el médico, les daba paracetamol, les daba, el medicamento correspondiente, nosotros también llevamos el tema, del corte de pelo, los servicios, que son muy importantes, también para la ciudadanía, a veces tú dices, bueno, el corte de pelo, pues no implica, pero yo le decía a una señora, que llevaba tres hijos, le decía, señora, los tres si van a ir a la escuela, se ahorra una lana, son 150 pesos, y yo le dije, señora, bueno, pues ya está bien, no, perfecto, dice, pues gracias, le regalamos cloro, también a la gente, un litro por familia, para que la gente, te digo, son 120 familias, bueno, un litro por cada, para que alcance, porque bueno, la gente va con la esperanza, de que sea tratado su asunto, ¿no? Ese tema en la regiduría, pero le ha tocado, también estar, como secretario de organización, de Morena, y digo, no, Matices, no tocamos tantos temas políticos, pero, cuando hablamos nosotros, de organización, ¿qué se hace ahí? A ver, para que la gente lo entienda, porque hay varias carteras, ¿no? Sí, sí, hay varias carteras, mira, en la de organización, es donde realmente, pues se hace el trabajo de organizativo, prácticamente, nos toca la afiliación, el proceso del padrón, nos toca también el tema de cuando vienen las elecciones, tenemos que poner a los representantes generales, representantes de casilla, y tenemos que armar toda una estructura, y para eso, la secretaría es 100% en el territorio, ¿qué quiere decir eso? que vamos a estar nosotros en constante movimiento con la gente, platicando, estas tomas de protesta que hacemos precisamente, son para la gente, para organizarnos, nosotros decimos, compañeros, en Morena nos estamos organizando, porque mira, en el partido, pues hay mucha gente que quiere participar, muchos están afiliados, muchos no están afiliados, y mucha gente se preocupa, ¿cómo participamos? Bueno, vénganse primero, vamos a hacer el trabajo del comité, y a través del trabajo de los comités, vamos trabajando sección por sección, una sección tiene aproximadamente 700 habitantes, a veces una colonia solita, tiene hasta dos secciones, bueno, en Ciudad de Renacimiento son, puedes cambiar de una sección a otra, y en una sola ciudad, entonces, ahorita lo que hacemos nosotros es la organización, ¿cómo nos organizamos? por sección electoral, trabajamos igual, de casa en casa nos ha funcionado mucho, ¿qué quiere decir esto? que cuando nosotros, venga la elección, ya vamos a tener lista a la gente, inclusive a los movilizadores, que es una parte importante, para que la gente también participe, esto lo estamos haciendo en el estado, actualmente, vamos al 50%, ya visitamos Guamux, Titlán, La Montaña, ayer precisamente fuimos a Taxco del Arcón, Taxco del Arcón es un municipio, bueno, con sus particularidades, ahí ganamos, bueno, tuvimos 7 mil votos, la gobernadora ganó con 14 mil votos, y lo importante es que toda la gente, ese voto, siga reflejado en estas elecciones, no pudimos ganar la municipal, pero sí es importante la organización, porque de las 300 personas que fueron al municipio, ahí en la toma de protesta, pues que esas 300, pues vayan a visitar otras 10, ya son 3 mil, y así vamos haciendo la cadena, todas esas 3 mil, las vamos incorporando en los comités, las vamos trabajando, y vamos platicando con ellas, el próximo sábado vamos a ir a la montaña, vamos, ya fuimos a Huamuxitlán, ahorita vamos a ir a Xochihuahuetlán, a Malinaltepec, la montaña alta también, la gente, es muy participativa, son los más aguerridos, hace 15 días estuvimos en, en un municipio que se llama, a lo mejor lo ubicas, este, Huamuxitlán, ahí, ahí estuvimos también, estuvimos en Atlamajalcingo del Monte, sí, ahí también es importante decirles que, tiene mucha historia, y nos toca organizar esa parte también, y el presidente de la república, yo recuerdo que sería, de sus primeras giras, cuando no existía ni siquiera Morena, empezaba sus campañas allá en Metlatón, me tocó subir a una de ellas, ¿cuál sería el llamado también a la gente de Morena? Este programa lo estamos grabando más o menos a finales de agosto, no sé si va a pasar después, o antes de que haya candidato de Morena, que va a ser el 6 de septiembre, no es un candidato, es un coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación, ese es el término correcto, porque no hay campañas, no hay pre-campañas, se llama, ni es un proceso interno, es un tema donde están buscando la coordinación nacional de los comités de la cuarta transformación, así para que quede bien clarita, porque yo luego a nivel nacional de repente ya les dicen que si son corcholatas o candidatos, pues vamos a ponerle el término correcto, pero dependiendo de quién sea, o independientemente más bien de quién sea el coordinador o el que va a encabezar esos trabajos, y que a lo mejor en un futuro si se vuelve el abanderado, que es lo más seguro, el que salga de ahí va a ir hacia ese proceso allá, ¿cuál sería el llamado a la unidad después de un tema? Pues voy a decir interno como el que se está viviendo, espero usar los términos adecuados. Está bien Irvin, está bien, de cualquier manera como tú dices, no hay campaña anticipada, no hay elección, ya lo estableció la Suprema Corte de la Nación, nosotros estamos nosotros en un proceso de militantes con la ciudadanía. Mira, lo que nosotros estamos planteando a la ciudadanía, a la gente, al público en general, es que nunca, en ningún proceso, te habían preguntado si estabas de acuerdo, que fueron presidente de la República. O ya te habían preguntado a ti o al auditorio, a nadie les habían preguntado. Ahorita lo estamos haciendo, estamos preguntando esta encuesta, vaya, ya va a terminar, ya yo digo, ya falta poquito, unos seis días, ya vamos a estar nosotros, pues con el candidato, candidata, coordinador, de los comités de la Cuarta Transformación. Que en un futuro a lo mejor, y que sea, y es lo más seguro, es para ese proceso, pero el término sería, el coordinador de los comités de defensa, desde la Cuarta Transformación. Entonces, el llamado es ese, pues, a quien sea, a la unidad. A la unidad. Nosotros en Morena, prevalece la unidad. Nosotros, cuando yo perdí en el 2015, y lo digo como candidato, yo no dije, ay, ya perdí, me voy al PRI. No, señor. En Morena nos mantenemos firmes. Es la gente de convicción. Irving, va a haber gente, que nada más viene a ver que saca, y se va. Nosotros no. Nosotros con el ejemplo, es lo que, muchas veces es lo que nosotros decimos, ¿no? Tú puedes decir misa, pero el ejemplo es el que arrastra. Entonces, cuando nosotros en el 2015 perdimos, perdimos contra el PRI. Y, la verdad, pues, una diferencia estratosférica. Pues, nosotros sin dinero, con las lonitas que te digo, y con el formato, nos mantuvimos, y en unidad. Se me está acabando el programa, Regidor. ¿Cómo lo contacta la gente a través de las redes sociales? Su servidor está como Jonathan Márquez Aguilar. Estoy en Facebook, estoy en Twitter también, Profesor Márquez. Mi teléfono, se lo doy con todo gusto, para WhatsApp, 5613-08-6276. Y, en Facebook, me encuentran como Jonathan Márquez Aguilar, en la página. Estamos a la orden. Gracias, Sirvin, por invitarnos. Un abrazo a todos. Y, sirve que ya platicamos de todos estos temas. Gracias, Regidor, por estar aquí con nosotros, aquí en Matices. Y, el tiempo se acaba muy rápido. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!